Hey, que show amigos, ¿cómo están? Ya me venís otra vez a este bonito canal de deportes llamado Deporte Vlogs. Hey, como acaban de ver tenemos un nuevo intro relacionado con este bonito anime llamado Dragon Ball, porque como ustedes saben la película está poco más de un mes de estrenarse aquí en México, pero bueno, ese no es el tema. La reseña deportiva del día de hoy se va a tratar sobre un deporte, un sistema de combate francés y considerado como el único arte marcial de origen europeo. El nombre de este arte marcial proviene de la palabra francesa que denomina un zapato viejo y esto se debe a las técnicas de pateo utilizadas de este arte durante el siglo XIX. Pero bueno, ahora veamos un poco más de cómo es que surgió este arte marcial llamado Sábate. El origen preciso del arte es desconocido incluso para sus más antiguos practicantes. Se sabe que marineros del siglo XVII de Marsella tenían que practicar algunas patadas y estiramientos para mantenerse en buenas condiciones físicas para sus viajes a través del océano. Algunos historiadores especulan que estos marineros fueron influenciados por la relación con algunas artes marciales de Asia durante sus visitas ocasionales a Burma, Tailandia y China. Según una leyenda popular, el origen del boxeo francés se inició cuando un marinero, un tal Michel Zanari, visitó un burdel y al negarse a pagar salió el guardaespada en ese lugar. Zanari era campeón de la armada y estaba considerado como un gran peleador, pero al pequeño chino lo venció fácilmente basando su estrategia en atacar en las piernas y las rodillas. Esta derrota hizo que los marineros copiasen esas patadas y las comenzaran a utilizar en sus peleas. Ciertamente las peleas callejeras en los callejones de los puertos franceses empezaron a ver patadas a la cabeza, al cuerpo y a las piernas. Los marineros llamaron esta forma de combate con los pies Chauson, en referencia al tipo de zapatillas que vestían mientras practicaban sus ejercicios. El Chauson se basaba preferentemente en los golpes con las piernas. Mientras tanto en París, tal vez influenciados por esto, los soldados de la armada de Napoleón desarrollaron un tipo de castigo poco oficial para los prisioneros. Un grupo de soldados debía sujetar a una persona en cuestión mientras otro le pateaba brutalmente el trasero. Este tipo de castigo fue llamado sábate, que traducido al español quiere decir el viejo zapato, aunque tal vez pueda ser traducido más correctamente como golpeando con la bota. Tal vez los soldados prisioneros introdujeron el sábate al público de esta manera. Cualquiera que fuera el caso, al principio del siglo XIX, los elementos rebeldes de París acabaron peleando más con los pies que con los puños. Fue de esa manera como popularmente se le llamó aquel arte de pelea el sábate. Posteriormente un hombre llamado Michael Chauson observó las técnicas de combate de varios peleadores callejeros. Entonces decidió estructurar y esquematizar estas técnicas para que diera como resultado un sistema de combate bastante estilizado. En 1842, Cazaus escribió una especie de panfleto donde explicaba y dividía el sábate en 15 divisiones distintas de pateo y de uso de palo. Bueno, de armas de palo, porque eso sonó como albur, ¿no? Y eso trajo enormemente la atención de la sociedad parisina. Más tarde, Charles Lecour, un alumno de Cazaus, viajó a Inglaterra para estudiar más latinalmente el boxeo inglés. Cuando regresó a París, sintetizó el boxeo inglés con el sábate francés, creando un nuevo concepto de sábate llamado boxeo francés. Entonces Lecour y Cazaus y muchos otros profesores avanzados de sábate crearon varias escuelas alrededor de Francia y esto tenía el fin de crear competiciones entre ellos. Y como un dato extra, ustedes sabían que el boxeo francés y el boxeo inglés estuvieron compitiendo durante muchos años del siglo XIX para ver cuál sistema de combate era mejor. Incluso podíamos denominar estas peleas como las artes marciales mixtas del siglo XIX en Europa, ya que en estas peleas estaba permitido todos los tipos de técnicas. A excepción de golpear en los bajos, picar los ojos o morder. De ahí en fuera los golpes con la rodilla, con el codo, con cabezazos, derribes, omisiones se valían. Y ahora veamos cómo es el sábate francés de la actualidad. La práctica del sábate hoy en día requiere de una simple camiseta, pantalones apretados tipo nylon o lycra, unos zapatos de deportes especiales y unos guantes de boxeo, generalmente de 16 onzas. En la actualidad, las técnicas de sábate incorporan muchas innovaciones del boxeo del siglo XX, desde Jack Dempsey hasta Mohamed Ali. Las técnicas de pateo han sido rediseñadas para ser compatibles con las técnicas de mano de un boxeador. Y las técnicas poco usuales de contraequilibrio de las manos han sido eliminadas en la búsqueda de la efectividad en el ring. Como deporte de combate, se permite el contacto. Como método de defensa, todavía se enseñan técnicas de mano abierta, golpes con el nudillo, etc. En combinación con técnicas de armas de palo, en este caso en Francia se le dice lacane. Los encuentros se desarrollan por alternancia de periodos de confrontación llamados reprises o asaltos, interrumpidos por periodos de descanso. La duración de los reprises, según los reglamentos particulares de las competiciones, se desarrollan en 2, 3, 4 o 5 reprises de 1 minuto, minuto y medio o 2 minutos de tiempo efectivo o de confrontación, por un minuto de descanso entre reprises. Cada vez que una circunstancia imprevista lo exija, el árbitro interrumpirá el encuentro. Todos los golpes con las piernas y puños están autorizados, incluidas las patadas a la pierna, exceptando la patada frontal a la cara y la descendente con el talón. La patada lateral al muslo o a la rodilla está permitida. Los golpes deben ser solo con la bota y no con la tibia. Y bueno, actualmente en Francia hay ligas nacionales de sabate. También se lleva este arte marcial en muchas de sus escuelas y varios sabateurs franceses están presentes en competiciones de full contact y artes marciales mixtas. Y el sabate también posee su propio sistema de rodación, como por ejemplo en las otras artes marciales orientales que van desde la cinta blanca hasta la cinta negra. Aquí el color va en los guantes, empezando por el azul, verde, rojo, blanco, amarillo y plata que indica el máximo nivel. Y algo que caracteriza al sabate es como ya habíamos visto antes, pues es la bota. Sí, estas botas que se usan desde ya, desde que se empezó este arte marcial, a diferencia de otras artes marciales orientales en las que se entrenan descalzo, como por ejemplo en el karate, en el muay thai y en el taekwondo, aquí se usa una bota especial. Y bueno, actualmente el sabate se ha globalizado y se ha llevado a varios países. Tal vez no sea muy conocido por el momento, pero apuesto que va a llegar un momento en el que se va a ser bastante popular, tal como lo hizo el taekwondo o el kickboxing. Y bueno amigos, esto ha sido todo en el video de a día de hoy, que espero les haya gustado. Y bueno, ya saben, si te gustó dale manita arriba. Y si no te gustó, comenta aquí abajo que crees que le haga falta a este canal para que sea de tu agrado. Y bueno, pues ya nos vamos. Y pues ya sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Hey chicos! Bienvenidos otra vez a su querido canal, Deporte Vlogs. Pues como verán, mi querido amigo Julio, no se muera presente, tuvo un incidente. Así que pues no se preocupen, estaré yo en su lugar. Vamos a empezar con ese bonito... ¿Tú qué pedo que haces aquí? Este... ¡Adiós! El sabate es un arte marcial de origen francés, y considerado el único arte marcial de origen europeo. El nombre de este arte marcial proviene de la palabra francesa que domina un zapato viejo. Hola, ¿qué tal? Tengo un zapato viejo. Bueno, como les decía, el nombre de este arte marcial proviene de la palabra francesa que domina un zapato viejo. Y esto se debe a que... ¡No! 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 ¡No!